Buenas tardes, seis en punto, segunda conferencia del inmenso cuarto ciclo de Hacemos Barrio, 50 conferencias, vais a tener para aburriros, y bueno, el otro día hablamos de arquitectura, hoy le toca el turno al espacio. El pasado día 18, el Centro Aeroespacial de Alemania anunciaba el descubrimiento del Porfirión, el agujero negro más grande conocido hasta el momento y desconocido hasta ahora, que escupe los mayores chorros jamás observados en el universo con dos haces opuestos que abarcan desde la punta de uno hasta el extremo de otro, 23 millones de años luz. Para los que somos un poco profanos en el tema del espacio, cada segundo de uno de esos millones son 300.000 kilómetros. Ahora vamos a multiplicar y las dimensiones, bueno, pues a mí por lo menos se nos escapa de las cabezas. El día 12, un astronauta no profesional dio lo que se ha definido como una actividad extravehicular en un vuelo particular al espacio. Ya no es solo la NASA la que sale al espacio, ni son los astronautas profesionales. El 25 de diciembre del 2021, hace tres años, se lanzaba al espacio el telescopio James Webb y seis meses después nos enviaba las primeras imágenes con mayor resolución jamás tomada de un cúmulo de miles de galaxias que se encuentran a 4.600 millones de años luz. Bueno, parece que el estudio del universo está en un momento dulce, porque periódicamente cada X tiempo nos va llegando alguna noticia de algún descubrimiento más. Y eso es gracias a la inmensa tecnología que se está desarrollando, parte de la cual hoy nos van a hablar en esta conferencia. Ahí tenéis una fotografía con nuestro conferenciante y las antenas del mayor telescopio que hay ahora mismo para estudiar el universo frío que se encuentra en Chile. Os hablo de quién nos va a dar la conferencia. Juan Ramón Pardo es físico del Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desarrolla su carrera científica en el campo de la espectroscopía molecular aplicada a la astrofísica y los estudios de la atmósfera terrestre como científico titular del CSIC en España e investigador asociado del Observatorio de París en Francia. También ha trabajado para la NASA, para la Universidad de Columbia en Nueva York y para el Instituto Tecnológico de California. Ha desarrollado un modelo de transferencia de radiación en la atmósfera terrestre en longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas que está instalado en el software oficial de diferentes observatorios en el mundo como el telescopio ALMA del que nos van a hablar hoy. Ha participado también en el descubrimiento en el espacio de diversas especies moleculares con el telescopio del Instituto de Radioastronomía Milimétrica de Sierra Nevada y más recientemente con el telescopio de 40 metros del Observatorio de Lleves en España. Una buena parte de su carrera científica ha estado ligada a uno de los telescopios pioneros en el dominio submilimétrico en Manua Kea de Hawái. Os dejo con él. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. No es fácil, un lunes por la tarde, pero bueno, al final tenemos un público bastante numeroso y creo que por internet nos está siguiendo también muchísima gente. Efectivamente, yo voy a hablar hoy de un telescopio muy especial porque es un telescopio que realiza imágenes pero en unas longitudes de onda totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, a las que vemos con nuestros propios ojos y lo hace de una manera muy peculiar. Es una vuelta de tuerca a la tecnología bastante espectacular. Así que sobre eso os voy a hablar, pero antes os voy a mostrar unos cuantos de los telescopios precursores de este que han sido los que yo he ido utilizando a lo largo de mi carrera. Son radiotelescopios en diferentes lugares del mundo que nos han llevado finalmente, como digo, a la construcción del Atacama Large Millimeter Array, que es lo que quiere decir estas siglas en inglés ALMA. Como digo, es un largo camino el que hemos recorrido. La radioastronomía en las ondas milimétricas y submilimétricas es algo muy reciente de las últimas 3-4 décadas, pero ha habido que recorrer muchísimos sitios tecnológicos para llegar hasta aquí. Aquí os muestro algunos de los lugares donde he trabajado. Os ha comentado Virgilio antes. Yo hice mi tesis en... Vamos a ver si funciona esto. Este de aquí. Este de aquí, Observatorio de París. Este edificio antiguo que fue inaugurado en el año... Construido, inaugurado en 1667, por orden de Luis XIV, del Rey Sol. Aquí fue donde yo realicé mi tesis doctoral y tuve el honor de defenderla. Y, bueno, pues tuvimos una fiesta en este edificio histórico. La verdad que es un recuerdo maravilloso. De aquí me marché a Estados Unidos a realizar lo que se llama el postdoc. Diferentes estancias científicas. La primera de ellas fue en Nueva York. Esto es la esquina de la calle 112 y Broadway, donde están las oficinas del Geese Institute for Space Studies, que pertenece a la NASA y a la Universidad de Columbia. Después me marché a la considerada una de las cinco universidades más importantes del mundo, Caltech, en California. Y en esta universidad estuve trabajando en un grupo que operaba un telescopio submilimétrico, que fue el primero que trabajaba en esas longitudes de onda en el mundo. Y estaba situado en la cumbre de Mauna Kea, en Hawái. Vamos a ver imágenes un poquito después. Y después de todo esto, que fueron ocho años por el extranjero, pues volví a España y actualmente soy científico titular aquí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues, algunos de los telescopios que he utilizado. Este de aquí está muy cerquita y lo podéis visitar. Está en nuestra región, en Guadalajara, un pueblito que se llama Lleves. Y ahí se construyó esta antena de 40 metros, que era muy modesta en un principio, pero que, gracias al uso de diferentes grupos de investigación, y en particular el nuestro, se ha convertido en una de las más importantes del mundo por sus descubrimientos de moléculas en el espacio. Es, como digo, accesible. Está tan solo a 250 kilómetros de aquí. Se pueden hacer visitas en grupo. Y es un lugar muy, muy bonito de conocer. Y os van a explicar, pues, cómo funcionan todos estos instrumentos y verlos en vivo. Otro de los instrumentos que podemos decir que es un precursor de ALMA es este que veis aquí. Se trata de lo que se llama un interferómetro. Es la utilización de varios telescopios en paralelo para observar el espacio. Este se encuentra en los Alpes franceses, en un lugar llamado Plateau de Vieux. También tuve la ocasión de trabajar allí cuando estuve haciendo mi tesis doctoral en Francia. Y tengo una anécdota muy curiosa y es que en el año 1995, cuando estaba haciendo la tesis, yo estaba aquí arriba realizando observaciones y me pilló una de esas famosas huelgas de transportes a la que son tan aficionados los franceses. Y durante tres semanas estuvo todo paralizado. Tanto carretera, ferrocarriles, todo. No podía volver a París. Así que como estuve ahí atrapado, pues para sobrevivir, al final acabé construyéndome un iglú, que es el que veis aquí. Que yo a todo el mundo le digo que yo construí un iglú en los Alpes y además lo hice con estilo arquitectónico manchego. Es fácilmente reconocible. Bueno, en transcurrir de los años pude ir también a hacer observaciones a Australia. Este telescopio que tenéis aquí, en Nueva Gales del Sur. Perdón. Hasta que me acostumbré a los botoncitos. Este telescopio que está en Nueva Gales del Sur, en la provincia de Sydney. Pero bueno, esto es como dos veces España, más o menos, para que os hagáis una idea. Y bueno, algo que no ha mencionado Virgilio en la presentación es que yo, además de ser científico, soy un grandísimo aficionado a la música y en particular a la ópera. Así que aproveché la oportunidad para cumplir uno de mis sueños que fue asistir a una ópera, en la famosa ópera de Sydney. Aquí fui a ver el barbero de Sevilla. Y ahora guardo un grandísimo recuerdo de aquello. El telescopio orientable más grande del mundo. Este es el GBT. Está situado en West Virginia, Virginia del Oeste, en Estados Unidos. Y cuando digo que es el telescopio oriental el más grande del mundo, pues las dimensiones, pues las podéis imaginar viendo los coches y todo lo que se ve por aquí. El paraboloide primario tiene 100 metros de diámetro. O sea, esto es como un campo de fútbol montado sobre dos ejes que se puede apuntar a cualquier punto del cielo. No existe nada parecido ni que se le pueda aproximar en el mundo. Este es el orgullo de la radioastronomía en España. Es el telescopio de 30 metros del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que es un instituto franco-hispano-alemán. Estos tres países decidieron construir un observatorio en Sierra Nevada, a 3.000 metros de altitud, muy cerca del pico de Veleta, y situar allí la primera antena milimétrica de gran sensibilidad del mundo. Esto empezó a operar en el año 85 y ha sido el radiotelescopio milimétrico que ha obtenido los mayores resultados científicos de todos los que hay operativos en el planeta. Y, por supuesto, no me podía dejar Mauna Kea, esa montaña de la que hemos hablado al principio en las Islas Hawái, el volcán más alto y más grande del mundo. Si uno mide su altura desde la base oceánica, esto es una montaña que tiene 10 kilómetros hasta la cumbre. Solamente 4,2 kilómetros se emerge por encima del mar. Y en esa cumbre, que es una cumbre sagrada para los hawaianos, pues la hemos profanado un poquito para construir este observatorio con muchísimos telescopios, y entre ellos el telescopio CSO, que, como digo, fue el pionero de la radioastronomía submilimétrica. A este lugar, pues he tenido la oportunidad de ir más o menos 50 veces a realizar observaciones. He pasado más de 300 noches de observación y me ha tocado hacer un poquito de todo, incluyendo, pues, este trabajo que veis aquí, el alineamiento de espejos, sintonización de receptores, etc. Y, bueno, el final de todo este viaje nos lleva al sitio que es ahora el centro, por así decirlo, de la astrofísica desde tierra en el mundo, que es el norte de Chile, el desierto de Atacama. Aquí os pongo esta bonita fotografía con el bocán Ligán-Cabur y la laguna verde. Esta laguna está situada en Bolivia. El bocán Ligán-Cabur es la frontera entre Bolivia y Chile y justo al otro lado hay una gran llanura a 5.000 metros de altura, denominada la llanura de Chajnantor, y ese es el sitio elegido para construir este telescopio ALMA del cual os voy a hablar en la conferencia. Aquí tenéis un radiotelescopio que se instaló en ese lugar para hacer los estudios previos, llamado Apex, una pequeña antena de 10 metros que pude visitar en 2022 además de hacer observaciones con ella. y aquí tenéis para que os hagáis una idea lo que es el interior de la cabina y todo esto que hay aquí detrás es la radiación. Llega del cielo, rebota, rebota aquí de nuevo y por un agujerito se mete aquí y aquí es donde tenemos toda esta serie de espejos y receptores en los cuales se analiza la señal y se lleva finalmente a los ordenadores para guardar la información y analizarla tranquilamente después cada uno en su despacho ya a una altura más baja a 5.000 metros donde la cabeza no funciona tan rápido porque tenéis que tener en cuenta que a 5.000 metros de altura la presión atmosférica es de 555 milibares es decir, se dispone solamente del 50% del oxígeno de lo que es habitual lo que nosotros respiramos. Bueno antes de continuar para explicar lo que es ALMA os voy a dar una explicación más general de qué es lo que hacemos los físicos y en concreto los astrofísicos lo que tratamos siempre es de imaginar lo que no podemos ver tratar de detectarlo hacer un modelo mental verificar si ese modelo mental casa bien con las observaciones y de esta forma tratar de entender el universo y os voy a poner para que tengáis que entendáis un poquito este concepto pues uno de esos primeros experimentos nos vamos a ir atrás 23 siglos y vamos a hablar de Heratóstenes este señor en el año 240 a.C. postuló que la tierra era redonda era esférica y quiso medir su tamaño se dio cuenta que él vivía en Alejandría y que al sur de Egipto había una ciudad llamada Siena no hay que confundirla con la Siena de Italia donde había un día en particular en el año en el cual en un pozo la luz del sol penetraba hasta el fondo del pozo llegaba hasta el agua y no producía ninguna sombra es decir entraba justo con el ángulo perpendicular bueno se dio cuenta de eso y ese mismo día eso lo verificó al año siguiente en Alejandría colocando un poste pues este proyectaba una sombra entonces hizo un modelo mental ¿cómo se puede explicar esto? bien los rayos del sol llegan paralelos porque el sol está muy lejos el postulado que le hacía el sol está tan lejos que lo podemos considerar que está en el infinito en realidad son 150 millones de kilómetros pues esto es en la práctica lo podemos considerar infinito en términos matemáticos y estos rayos llegan paralelos aquí llegan de manera que entran directamente al fondo del pozo y en Alejandría producen este ángulo bueno pues este ángulo si lo proyectamos lo prolongamos hacia el centro de la tierra nos da cuál es el arco de circunferencia que correspondería a la distancia entre Alejandría y Siena paso siguiente mandó un jinete para cabalgar desde Alejandría a Siena y estimar más o menos cuál era la distancia como sabía el arco de circunferencia dividiendo ese arco de circunferencia por la circunferencia total esa fracción y multiplicando por la distancia que había recorrido el jinete hizo la primera el primer cálculo de la circunferencia de la tierra y le salió 40.073 kilómetros se equivocó solamente por 70 kilómetros evidentemente como digo todo esto es haciendo un modelo mental uno no él no podía situarse fuera de la tierra como ahora con las naves espacias la podemos ver es esférica bueno tenemos todos los medios para hacer estos cálculos pero él hizo un modelo mental y basándose en un pozo en un palo y en un jinete calculó las dimensiones de nuestro planeta fijaros luego esto nos costó más de 15 siglos volverlo a volver a darnos cuenta de ello pues básicamente el trabajo de un físico es ese es en la cabeza tratar de hacer un modelo mental de lo que no podemos ver y ahora vamos a ir a un modelo mental más complicado en qué se basa la astrofísica observacional se basa en detectar luz ¿qué es la luz? pues la luz es radiación electromagnética son campos eléctricos y campos magnéticos que se propagan de una determinada manera y la manera en la que se propagan se puede describir matemáticamente con estas cuatro ecuaciones E significa campo eléctrico B significa campo magnético y esto que veis aquí son operadores matemáticos en tres dimensiones se conocían estas propiedades del campo eléctrico y el campo magnético descritas por estas cuatro ecuaciones y Maxwell encontró este señor que veis aquí encontró una solución para estas cuatro que es simplemente la propagación de ondas electromagnéticas donde tenemos un rayo que se propaga en una dirección y está constituido por un campo eléctrico y un campo magnético en planos perpendiculares que están oscilando en el tiempo y lo que caracteriza la luz finalmente o los diferentes tipos de luz es la longitud de onda es decir la distancia entre los diferentes valles o las diferentes perdón los diferentes valles o las diferentes crestas de estas de estas ondas de manera que la luz puede ser de muchos tipos tenemos la luz visible pero la luz visible es un rango de longitudes de onda es decir de estas distancias entre crestas muy muy estrechito de todos los que son posibles más o menos 0,6 micras hasta 0,3 micras esa es la luz visible esa es la que ven nuestros ojos pero radiación electromagnética luz en definitiva tenemos desde varios kilómetros de longitud de onda hasta longitud de onda muy 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 pequeñas tan pequeñas que son menores incluso que el tamaño de los átomos bueno pues todos estos tipos de longitud de onda se clasifican tenemos ondas de radio ondas milimétricas submilimétricas microondas infrarrojo espectro visible dividido en sus colores desde el rojo hasta el violeta y luego tenemos el ultravioleta ultravioleta blando más duro rayos X y rayos gamma entonces para entender el universo está claro que si lo observamos solamente en luz visible es decir tenemos un telescopio que va a detectar solamente la luz que podemos ver con nuestros ojos el conocimiento que vamos a tener del universo pues se va a quedar muy cojo porque hay muchísimos fenómenos físicos que emiten luz pero es a otras radiaciones que no corresponden al rango visible por eso se han desarrollado básicamente en el último siglo prácticamente telescopios que son capaces de detectar pues todo el todo el arco por así decirlo de longitud de onda que tenemos y entre ellas están las ondas milimétricas y submilimétricas que corresponden a esta parte de aquí es decir ondas muy largas que vamos a ver que son especialmente sensibles o están ligadas a su emisión a zonas frías en el universo eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas bueno cuando decimos zonas frías pues resulta que este señor que veis aquí Planck estudiando de nuevo las propiedades de la luz se dio cuenta de que los objetos emiten según la longitud de onda emiten energía en forma de luz de forma que hay un máximo una longitud de onda en la cual se emite un máximo y luego se decae y este máximo va a depender de la temperatura que tiene el objeto es decir en el caso de un objeto que tenga una temperatura de seis mil grados el máximo de emisión de energía en forma de luz se produce en el color amarillo sin embargo si el objeto es más frío cinco mil etcétera ese máximo se desplaza hacia el rojo y cada conforme vamos disminuyendo la temperatura os vais dando cuenta que la cantidad de energía que se emite es mucho menor y además el máximo de emisión se va desplazando cada vez hacia longitudes de onda más y más largas bueno pues esto es la manera que tenemos los físicos los astrofísicos de medir temperaturas porque muchas veces me preguntan pero bueno vosotros como sabéis que en el sol hay seis mil grados ¿sabéis que habéis ido ya a poner un termómetro? no eso es absurdo no se puede poner un termómetro al sol pero se usa la ley de Planck que te dice que el sol como estrella amarilla tiene el máximo de emisión a seis mil grados y aquí tenéis los diferentes tipos de estrellas porque cuando uno mira por la noche todas parecen blancas pero si os vais a un sitio que sea suficientemente oscuro y os quedáis un ratito mirando os vais a dar cuenta que aparecen matices hay algunas que parecen más rojizas otras parecen más amarillas etcétera pues las que son de color azul tienen temperaturas superficiales de hasta 30 mil grados y las muy rojas tres mil y el sol pues es una estrella tipo intermedio tiene seis mil bueno todo esto para decir que en el visible en el visible estamos detectando fundamentalmente estrellas estamos detectando objetos muy calientes pero es que en el universo hay muchísimo gas que está en la galaxia a temperaturas muy muy bajas cuando digo bajas muy próximas al cero absoluto cero absoluto son 273 grados bajo cero vale pues hay hay un montón de gas que está a temperaturas muy próximas al cero absoluto y por supuesto muy por debajo de los cero grados celsius que es la congelación del agua claro en estas temperaturas tan frías realmente luz visible no se emite pero sí que emiten luz en estas longitudes de onda tan largas que son las que luego podemos detectar con los radiotelescopios aquí os pongo en esta transparencia algunas de las estrellas más brillantes del cielo estas las podéis ver a simple vista por ejemplo Rígel es la estrella más brillante de la constelación de Orión que la tenéis ahora por la noche se ve muy bien Antares la más brillante de la constelación de Escorpio fijaros como Rígel tiene un color más azulado y Antares más rojizo eso nos está diciendo que Rígel es una estrella de una temperatura muy elevada 20.000 grados o más y Antares es una gigante roja tiene una temperatura de alrededor de 3.000 3.000 4.000 bueno pues aquí tengo la pregunta ¿es suficiente la luz visible para entender el universo? ya os he convencido de que no si observamos solamente luz visible pues estaremos viendo estrellas de diferentes colores pero hay un montón de materia que en luz visible no emite nada pero sí que emite en otras longitudes de onda de manera que tenemos que tener telescopios que sean sensibles a esas otras longitudes de onda vamos a poner un ejemplo más para entenderlo esto que veis aquí es una imagen de la galaxia de Andrómeda la galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral más o menos del mismo tamaño muy parecida a lo que sería la Vía Láctea de hecho es la galaxia espiral más cercana a nosotros a dos millones de años luz de distancia que eso a escala galáctica es muy poquito y esta es una imagen en el visible en luz visible ¿qué tenemos aquí? pues tenemos un núcleo brillante se ven muy bien los brazos espirales toda esta imagen todo lo que veis aquí prácticamente toda la luz se debe a estrellas y luego superpuesto con eso veis aquí unas bandas oscuras bueno pues ese es el gas frío que no se puede ver pero lo vemos aquí por contraste tenemos un montón de estrellas que brillan mucho pero ese gas frío está delante y entonces absorbe esa luz y entonces por contraste vemos unas bandas negras nos están diciendo que ahí hay algo que no emite luz propia en el visible pero que está presente si hiciéramos una imagen de Andrómeda en diferentes longitudes de onda de nuevo esto es el visible y en ondas de radio fijaros que diferente lo que en el visible es un núcleo muy brillante en ondas de radio es un agujero ¿por qué? porque todas esas estrellas tan calientes que están en el núcleo en ondas de radio prácticamente no emiten nada y lo que emite mucha radiación es el gas frío que está entre los brazos espirales por eso aparecen brillantes en esta imagen imagen entre comillas esto es una reconstrucción de la emisión que nos llega en ondas de radio le ponemos un falso color para poder entenderlo es decir lo traducimos a algo que podemos ver con los ojos ¿vale? para entenderlo mejor esto es un campo de estrellas en nuestra galaxia esto corresponde a la vía láctea es un campo de estrellas en la vía láctea es decir cuando uno mira el cielo en una noche oscura veis perfectamente lo que se decía en el camino de Santiago en fin esta banda que recorre todo el firmamento que no es ni más ni menos que los brazos espirales de nuestra propia galaxia en cuyo interior estamos hay muchísimas estrellas y de pronto hay algunas zonas donde hay como agujeros ¿esto qué es? pues esto es gas frío que está delante de las estrellas y entonces las oculta para entenderlo mejor pues esto es lo mismo que en una noche que hay luna y hay nubes cuando tenemos las nubes por delante de la luna pues vemos estas bandas negras eso es la absorción de las nubes que son muy frías respecto a la luz intensa que nos viene de la luna que a su vez es un reflejo de la luz visible que viene del sol ¿vale? pues aquí tenemos exactamente lo mismo tenemos muchísimas estrellas que están emitiendo en el visible y dentro de todo este campo hay una zona de gas frío cuando haremos frío 200 grados bajo cero que está absorbiendo esa luz ¿vale? entonces lo que tenemos que tener es una técnica que nos permita ver qué es lo que hay ahí dentro porque aquí lo único que estamos viendo es que digamos absorbe lo que hay detrás pero no detectamos directamente la luz que emite bueno ¿qué hay dentro de las nubes frías? pues las nubes frías son tan frías que la materia puede existir en forma de moléculas y de átomos en las estrellas debido a que la temperatura es tan alta la materia está disociada es decir los átomos no están sabéis que un átomo tiene un núcleo con protones, neutrones y alrededor están los electrones la temperatura es tan alta que los electrones no están ligados al núcleo debido a esa temperatura tan alta pues están por ahí viviendo su vida los núcleos por otro lado cuando la temperatura baja los electrones ya pueden quedarse ligados a los núcleos y si la temperatura baja más los átomos se pueden ligar con otros mediante enlaces químicos los enlaces químicos forman moléculas entonces en estas zonas la temperatura es tan baja que tenemos moléculas tenemos vapor de agua tenemos monóxido de carbono tenemos benceno etcétera y esto es lo que se hipolizó aquí esta es una molécula cíclica unos carbonos hidrógenos bueno estas son las cosas que finalmente nosotros podemos detectar ¿cómo lo detectamos? pues nada estas moléculas dentro de esas nubes se están moviendo pero además una molécula puede tener movimiento de vibración y movimientos de rotación es decir la molécula por ejemplo el vapor de agua que es un oxígeno y dos hidrógenos puede vibrar en torno al oxígeno haciendo un movimiento de cizalla dura o los hidrógenos pueden vibrar hacia el oxígeno ¿vale? son diferentes modos de vibración que tiene la molécula y aparte las moléculas como tienen una estructura tridimensional están rotando en el espacio dando vueltas como una peonza tienen diferentes modos de rotación bueno pues esto da una energía extra aparte de la traslación que simplemente el movimiento de la molécula yendo para un sitio y para otro aparte de eso está la vibración y está la rotación bueno pues todo esto matemáticamente se puede describir como una función de energía del cuerpo y a esa función de energía esto es lo más complicado que voy a poner en la conferencia se le puede aplicar la ecuación de Schrödinger que es este señor que veis aquí que dice que los niveles de energía de todo sistema están cuantizados cuantizados quiere decir que un sistema no puede tener cualquier nivel de energía sino que tiene unos niveles determinados y que el sistema puede evolucionar absorbiendo o perdiendo energía entre esos niveles esto ¿a qué da lugar? pues da lugar a que cada molécula va a tener finalmente unas transiciones de energía propias que la van a caracterizar y esto va a dar lugar a unas frecuencias en las señales que nosotros detectamos con los radiotelescopios gracias a las cuales nosotros podemos identificar es decir podemos sintonizar un radiotelescopio para que observe vapor de agua o para que observe monóxido de carbono o para que observe metano etcétera todo esto se traduce en nuestras observaciones en esto que veis aquí que se llama un espectro es decir tenemos una señal cero pero en determinados sitios hay pues una energía bastante grande que se detecta y todo esto finalmente corresponde a diferentes moléculas que podemos identificar gracias a que tenemos catálogos porque todas estas modos que tienen las moléculas de emitir energía los podemos estudiar en el laboratorio ¿vale? bueno y aquí voy a hacer el primer inciso de la conferencia para unir por un lado mi profesión que es la astrofísica con mi pasión que es la difusión y la gestión cultural yo aparte de ser astrofísico he sido durante 16 años concejal de cultura en mi pueblo en Fuente Alvilla y allí he desarrollado pues un proyecto cultural bastante bastante grande a lo largo de estos años yo todavía estaba pensando en esta conferencia y me vino a la mente un concierto que yo organicé que me hacía muchísima ilusión estuve muchos años trabajando para poder hacerlo y se trata más ni menos que una sinfonía de un señor que os voy a poner aquí la fotografía y aquí vais a ver como la relación es un poquito rebuscada pero bueno está el parecido físico este es Edwin Schrodinger el padre de la mecánica cuántica y este señor que veis aquí es el músico autor de esa sinfonía no sé si no sé si lo conocéis así Gustav Mahler pues uno de mis sueños fue organizar la sinfonía número 2 resurrección en Fuentealvilla así que si me permitís os voy a poner dos minutos de la realización de ese sueño esto es el auditorio de Fuentealvilla David David de Fuentealvilla de Fuentealvilla de Fuentealvilla bueno para mí como digo fue la realización de un sueño y ahora pues ya no me dejan hacer nada más en Fuentealvilla en Cultura terminó aquello pero bueno son 16 años en los que he podido disfrutar muchísimo y hacer disfrutar a mucha gente y ahora lo que estoy haciendo es organizar este tipo de cosas pero por fuera entonces aprovecho para hacer un poquito de publicidad estoy organizando para el año que viene un viaje para ir a la Arena de Verona es un antiguo coliseo romano de 2000 años de antigüedad donde hay un festival de ópera el más importante del mundo y si alguien está interesado tengo ya 80 preinscritos pero si alguien está interesado lo organizaré en 2025 pues que venga a verme al final de la conferencia vamos a continuar después de este inciso nuevas comparaciones entre el óptico y las ondas de radio esta galaxia que veis aquí es esprendorosa esto es una galaxia espiral pero a diferencia de la galaxia de Andrómeda que la vemos con un cierto ángulo esta la vemos justo de frente con lo cual podemos ver perfectamente toda su estructura en el núcleo los brazos espirales veis perfectamente esas zonas oscuras se ven muy bien y además os dais cuenta que a lo largo de los brazos espirales hay un montón de zonas así como rosadas es como un chisporroteo pues os explico lo blanco son básicamente estrellas estrellas ya digamos desarrolladas lo negro es este gas frío que está digamos esperando su turno para formar para formar nuevas estrellas y lo rosado son lo que se llaman regiones de formación estelar son lugares donde esa materia fría se está colapsando se está calentando y está dando lugar al nacimiento de nuevas estrellas es decir cada una de estas regiones que veis aquí son como pequeñas guarderías en las cuales están un montón de estrellas recién nacidas están empezando a brillar esto lo que vemos en el visible fijaros lo que ocurre si esta misma imagen la trasladamos a la imagen que nos daría las ondas milimétricas sintonizando la molécula de monóxido de carbono lo primero que llama la atención es que el núcleo a ver que me he ido el núcleo que aquí es super brillante cuando vamos a la imagen radio prácticamente no hay nada es decir las estrellas que brillan mucho en el visible en la en la en la frecuencia del monóxido de carbono prácticamente no hay señal ¿por qué se debe esto? la temperatura es muy alta y el monóxido de carbono no existe porque la molécula está disociada no hay monóxido de carbono entonces nuestro telescopio no detecta nada ahí y sin embargo donde más señal se detecta es justamente en unas zonas que coinciden con las zonas oscuras de la imagen visible es decir todo esto que vemos aquí oscuro ese gas frío que os decía pues justamente ahí es donde tenemos mayor señal monóxido de carbono el gas es muy frío la molécula puede permanecer estable en mucha cantidad y la podemos detectar ¿vale? bueno todo esto pues finalmente para que entendáis que si nuestras investigaciones en astrofísica se restringiesen solamente a el dominio visible nos estaríamos perdiendo muchísimos otros fenómenos y por ello es necesario que tengamos radiotelescopios que tengamos telescopios embarcados en avión en satélites etcétera un telescopio de rayos X de rayo gamma y los que nos ocupan aquí que son las ondas de radio y las ondas milimétricas y submilimétricas bueno y ahora vamos ya a la parte final de la conferencia vamos a hablar de ¿cuál es el principal problema que tenemos nosotros radioastrónomos en nuestras observaciones? pues hay dos problemas el primero de ellos es la resolución angular y el segundo de ellos es la absorción atmosférica a ver el segundo os lo explico porque es muy sencillo de entender como lo que emite la radiación son moléculas pues resulta que cuando esa radiación llega a la atmósfera ¿qué es lo que se encuentra? una atmósfera que está formada por moléculas entonces las moléculas que hay en la atmósfera terrestre actúan como absorbentes de la radiación que nos llega de fuera de esas moléculas que están en el universo que nosotros estamos observando ¿vale? y de todas las moléculas que tienen la mala costumbre en la atmósfera terrestre de tragarse esa radiación que nos llega de las moléculas en el universo pues la peor de todas la que más radiación se traga es el vapor de agua por ese motivo nosotros necesitamos construir nuestros observatorios a las mayores alturas posibles y en los lugares más secos posibles para minimizar el vapor de agua y que la absorción sea lo más pequeña posible y que nos quede algo de señal que finalmente podamos detectar y el otro problema es la resolución angular y para que atentáis esto voy a poner aquí unas diapositivas lo vais a entender enseguida ¿qué quiere decir resolución angular? pues es la nitidez de una imagen esto es una imagen de un graderío en un estadio ¿vale? yo lo que he hecho ha sido ir reduciendo por un factor 2 la resolución es decir he cogido Photoshop y le he bajado el número de píxeles en cada dirección por un factor 2 entonces la primera vez que hago eso la imagen se queda así se nota no mucho pero se nota vuelvo a dividir por un factor 2 ya lo vais viendo se va viendo divido por otro factor 2 y ahora vamos a suponer que hago esto 7 u 8 veces más esa sería la imagen pues este es el efecto de la pérdida de resolución angular y ahora voy a decir cómo nos afecta esto ¿cómo se calcula la resolución angular de un aparato? de una cámara o de un telescopio la resolución angular que es la capacidad de distinguir dos puntos separados entre sí es decir la mínima distancia angular de dos puntos que podamos resolver en una imagen matemáticamente esto se estudia en óptica se calcula de esta manera 1,22 multiplicado por la longitud de onda dividido por el diámetro del telescopio entonces cuanto más grande es el telescopio mayor resolución angular pero claro también depende de la longitud de onda ¿cuál es el problema? que nosotros trabajamos con longitudes de onda en el submilimétrico molécula del monóxido de carbono la longitud de onda es 0,65 milímetros una observación típica del color en el color rojo en el óptico son 650 nanómetros es decir 0,650 micras hay una diferencia de un factor 1000 entre esta longitud de onda y esta otra longitud de onda si uno mete aquí un factor 1000 más grande significa que va a tener una resolución mil veces peor esto quiere decir que si nosotros tenemos un telescopio óptico como este para observar el color rojo y un radiotelescopio como este para observar la molécula del monóxido de carbono y ambos tienen el mismo diámetro estos son 10 metros y estos son 10 metros la resolución angular que tiene este simplemente por la longitud de onda que está observando es mil veces peor esto quiere decir que el telescopio óptico va a poder distinguir puntitos como este los va a poder separar mientras que el telescopio el radiotelescopio lo máximo que puede distinguir es esto dentro de este gran círculo ya no puede sacar ningún detalle grandísimo problema es decir si uno quiere estudiar la estructura espacial de todas estas nubes tiene un problema de resolución angular terrible ¿cómo se puede resolver? pues si hay un factor 1000 el tamaño del telescopio es 10 pues ya está multiplicamos el tamaño hacemos un telescopio 1000 veces más grande entonces tendríamos la misma resolución angular claro 1000 veces más grande son 10 kilómetros ¿quién hace una antena de 10 kilómetros? no se puede es imposible y entonces aquí es donde entra el telescopio ALMA como no podemos hacer eso vamos a hacer un truquillo que es vamos a colocar muchos radiotelescopios en una zona de 10 kilómetros y vamos a intentar hacer un truco ahí físico-matemático para reconstruir las imágenes como si las estuviésemos viendo con un telescopio que tuviese ese tamaño claro esto tiene su historia para conseguirlo vamos a ver cómo lo hacemos bueno lo primero que hay que hacer como necesitamos irnos a un sitio seco pues por el tema de la absorción del vapor de agua lo primero de todo es buscar el desierto más seco del planeta pues nada y que sea accesible que no nos pongan problemas porque bueno uno se puede ir al Himalaya y tal pero ponerse ponerse ahí o al Tíbet ponerse a negociar con los chinos pues es complicado entonces el mejor sitio ahora mismo es el desierto de Atacama en Chile aquí tenéis una imagen muy bonita del valle de la luna en este desierto pues aquí es donde se ha decidido ir para colocar este instrumento el sitio donde se ha colocado es justo aquí en una llanura que os he comentado antes que está a 5000 metros de altura bueno esto que veis aquí es una imagen satélite todo lo que veis aquí es la costa chilena del Pacífico y esta zona de aquí es Chajantor 5000 metros de altura una imagen satélite para que lo veáis mejor San Pedro de Atacama que es el pueblo más cercano que está a 2500 metros de altura y luego aquí hay una gran pendiente y aquí subimos hasta cumbres de 5 que llegan hasta casi los casi 6000 y esta llanura a 5000 metros y bueno pues nada pues aquí se va con la gorra de Global Caja y pues nada pues vamos allí y nos llevamos nuestros telescopios una cosa sencilla los montamos en estos cacharros subimos por el camino de cabras que hay ahí y nos llevamos para arriba las 66 antenas y acabamos montando este tinglao que veis aquí como no podemos hacer un telescopio de 10 kilómetros pues colocamos un montón de antenas para simular como si fuese un telescopio de 10 kilómetros pero con agujeros o sea la diferencia entre una verdadera superficie parabólica de 10 kilómetros y esto que que estamos haciendo y ahora os voy a intentar explicar como es el truco como hacemos para que eso que es un telescopio con agujeros acabe funcionando como si fuera un verdadero telescopio de 10 kilómetros así que voy a darle a la peliculita llevo unos subtítulos en inglés pero yo lo voy explicando en castellano mira con esto vamos a ir acabando espero que el sonido no sea demasiado fuerte sí bueno mecanismo de funcionamiento de un radiointerferómetro básicamente lo que tenemos es que cuando observamos con una única antena como veis aquí la antena es sensible a un punto gordo en el cielo vale entonces en cada punto gordo en el cielo nos da una señal y lo que hacemos es que lo vamos moviendo hacemos como una cuadrícula y finalmente con esto hacemos un pues un mapa el problema que este punto gordo es muy gordo vale la manera de conseguir resolver espacialmente lo que hay dentro es utilizar muchas antenas ¿cómo lo hacemos? pues vamos a verlo en la serie cuando tenemos dos antenas que observan un determinado campo en el cielo la sensibilidad de cada una de ellas es esta zona que veis aquí es decir dentro de esa zona ya no se puede obtener ningún detalle cuando la radiación llega a ambas antenas llega sin ningún desfase sin embargo cuando tenemos un pequeño ángulo vais a ver lo que ocurre llega la radiación a una antena pero a la otra no ha llegado todavía para que llegue hace falta un pequeño desfase o un desfase temporal pues este desfase temporal es el que nos permite a nosotros ir realmente cartografiando la señal dentro de esa zona de sensibilidad de cada antena la diferencia de tiempo entre cada una de las antenas nos permite saber de donde viene la señal dentro de esta zona de sensibilidad ¿vale? entonces el truco está en ese desfase ¿cómo se hace? bueno vamos a suponer dos antenas que observan la misma zona si la fuente está en el centro la señal llega al mismo tiempo a las dos de manera que estimamos que la señal viene de esta zona que veis aquí ahora si la señal se origina por ejemplo aquí es decir un poquito hacia un lado va a llegar un poquito antes a esta antena de aquí que a esta otra entonces con el desfase con el desfase en llegar la señal a cada una de las antenas podemos saber que la señal no viene del centro sino que viene pues un poquito hacia el lado derecho y ahora para intentar cartografiar en la dirección perpendicular en esta otra dirección lo que hacemos es uy lo he parado lo voy a dar lo que hacemos es colocar una antena en la dirección perpendicular de manera que con el desfase ahí pues podemos estimar otra zona y la intersección de las dos nos da de donde viene la señal con tres antenas pues vamos a poder cartografiar estructuras muy simples pero si vamos colocando cada vez más vamos a ser capaces utilizando esos desfases de hacer imágenes cada vez más nítidas de esto que veis aquí que es el gas molecular en una galaxia ¿vale? entonces la forma de conseguir que esto cada vez sea más y más nítido es ir añadiendo antenas en todo este sistema e ir utilizando los desfases de llegada de señal a cada una de esas antenas para reconstruir estas imágenes así es como funciona un interferómetro la manera de tener una imagen totalmente nítida sería tener un número infinito de antenas pero bueno eso no es posible entonces en ALMA lo que tenemos es un número muy alto 66 antenas de manera que tenemos la posibilidad de utilizar bueno tenemos la posibilidad de utilizar el desfase entre todos los pares de antenas que hay y ahora viene la cuestión ¿cuántos pares de antenas tenemos? esto es una pregunta que a mí me gusta hacerla en los institutos porque la gente está estudiando estas cosas ¿cuántos pares de antenas tenemos en un conjunto de 66? pues tenemos combinaciones de 66 elementos tomados de 2 en 2 ¿a quién le suena esto? 66 factorial dividido entre 64 factorial por 2 factorial esa es la formulita esto es 66 por 65 dividido entre 2 2145 esas son las líneas de base que tiene ALMA los primeros interferómetros el que yo os he enseñado de Francia tenía 3 antenas número total de líneas de base es 6 entonces la capacidad de realizar mapas será bastante limitada conforme se meten más y más y más y más antenas vamos teniendo un mayor número de pares y vamos pudiendo hacer este proceso de síntesis de imagen más eficiente por cierto el aparato que realiza esa síntesis de imagen se llama el correlador el correlador es un aparato al que llega por fibra óptica la señal de cada una de las antenas y realiza unas operaciones matemáticas para ver desfasando las ondas de cada una de ellas cuál es el tiempo de desfase en cada uno de los pares ¿vale? y este aparato es un aparato absolutamente monstruoso si lo que tenemos es básicamente una antena en la cual llega la radiación rebota en un subreflector va a una cabina y aquí lo metemos en una guía de ondas en un cable y ese cable va a un superordenador llamado el correlador donde se hacen todas estas operaciones matemáticas fijaros lo que es el correlador es este cacharro que veis aquí bueno esto es una parte es una habitación entera llena de ordenadores sobre los cuales llega la fibra óptica y se van haciendo todas estas operaciones de correlación entre pares de antenas en tiempo real para que os hagáis una idea de lo que es esto aquí tenéis una parte de lo que son todas esas fibras ópticas que van llegando de las diferentes antenas esas señales que introducías en el correlador como digo 2135 2145 pares analizados en tiempo real para reconstruir las imágenes bueno pues esta es la base del funcionamiento de ALMA por eso ALMA es un telescopio muy particular es capaz de realizar imágenes en un dominio de longitudes de onda completamente diferente del visible utilizando esta técnica basado en un truco un truco físico un truco matemático para reproducir un gran telescopio usando unas cuantas antenas repartidas en una zona de varios kilómetros de esta manera ALMA consigue llegar a resoluciones angulares que es lo que muestra esta gráfica aquí tenéis resolución angular longitud de onda que son similares a las de a los de telescopios ópticos vale que es lo que finalmente queremos conseguir es decir comparar el universo frío con el universo caliente con imágenes que tengan resoluciones parecidas de manera que podamos empezar a penetrar en estructuras muy interesantes como por ejemplo esto es el esto que veis aquí es el funcionamiento de ALMA que está en Chile tiene un centro en Santiago de Chile y luego es un proyecto internacional con participación de Estados Unidos y Canadá que tiene un centro científico en Estados Unidos luego está Europa con otro centro en Garshin en Alemania y Japón bueno es un proyecto gigantesco desde el punto de vista también organizativo logístico político etcétera aquí hay pues hasta cómo repartirse la construcción de las antenas de los correladores todo esto hay muchísimo dinero que al final pues hay negociaciones políticas también para ver cómo se distribuye todo eso bien ¿qué es lo que podemos ver con ALMA? pues os voy a poner aquí un pequeño ejemplo esto que veis aquí es una nebulosa en el óptico con una estrella aquí brillante que es una estrella recién nacida y alrededor de esa estrella todavía queda gas frío que parece ser que está dando origen al nacimiento de un nuevo sistema planetario ¿cuál es el problema? que en el óptico pues no podemos verlo sin embargo con ALMA ALMA es capaz de penetrar ahí en esa zona y hacer una imagen de ese gas frío alrededor de esa estrella naciente y este es uno de los primeros resultados científicos que tuvo ALMA que fue la primera cartografía de un sistema solar en nacimiento así podemos ver la estrella central y podemos ver el gas molecular formando diferentes órbitas y se supone que por acreción de materia esas órbitas acabarán formando planetas ¿vale? esto sería algo parecido a lo que es nuestro sistema solar pero 4.500 millones de años atrás bueno aquí tenéis algunos detalles la estrella del centro es muy joven tiene 100.000 años de edad comparado con el sol que tiene 4.500 millones de años y básicamente la cartografía es esta longitud de onda 2,3 1,3 0,2 1,3 0,87 milímetros es el disco de polvo a temperaturas bajo cero ¿vale? lo que se llama disco protoplanetario antes del nacimiento de los planetas para que os hagáis una idea ALMA ha cartografiado algo que en tamaño es similar a ver nuestro sistema solar pero como digo 4.500 millones de años antes en nuestra galaxia uno de los primeros resultados espectaculares otro resultado de ALMA pues en esta zona de Orión donde hay un montón de estrellas que han nacido nebulosas de reflexión donde se ve luz visible etcétera pues tenemos esta zona donde no se ve nada de luz visible totalmente oscura pues con un radiotelescopio de Hawái ya en los años 90 se pudo ver que había pequeños núcleos donde la materia molecular se estaba acretando y ALMA ha podido resolver en uno de esos núcleos la presencia la presencia de hasta tres protoestrellas tres estrellas que se están en este momento formando ahí esta región de Orión es conocida como la región de formación estelar más cercana e importante en nuestra galaxia la Vía Láctea y bueno pues el final de la conferencia es al cabo de mucho esfuerzo no solamente del investigador sino de muchos ingenieros que construyen los aparatos informáticos que realizan todos estos programas para poder hacer la síntesis de imagen etcétera uno tiene en su mente un proyecto de observación algo que piensa que puede haber en un sitio en el universo postula que como hizo Eratóstenes en su cabeza se hace un modelo mental hace una serie de cálculos una serie de predicciones escribe un proyecto lo envía al comité de programas del telescopio se lo aceptan se observa y finalmente la gran alegría del científico es este momento en el cual aparece en la pantalla esa señal que llevaba años buscando esta es una imagen mía en el año 2022 precisamente ese momento en el que se confirmaba lo que yo andaba buscando en esas observaciones y la parte final de la aventura es una vez uno ha obtenido ese resultado analizarlo con extremado cuidado con sus modelos matemáticos y publicar los resultados mediante artículos especializados para la comunidad científica esto pasa también por unos comités de expertos que se leen esos artículos y que le dan luz verde si consideran que el trabajo pues está bien realizado que tiene fundamento que los resultados son novedosos etcétera y nada pues finalmente viene la parte de divulgación divulgación por un lado a expertos donde les contamos nuestros últimos resultados científicos como es este caso que veis aquí os lo pongo porque es la sala de conferencias más más curiosa que he tenido en mi vida es precisamente ahí en Chile en el centro de control de uno de los telescopios pues nada ahí tienen un edificio que está construido a la manera tradicional del desierto de Atacama ahí di una conferencia en el año 2022 y luego también está la parte de divulgación para el gran público parte de nuestro deber como científicos es intentar transmitiros que podéis entender cómo hacemos nuestras observaciones cómo somos capaces de detectar las cosas que detectamos y cómo las estudiamos finalmente la divulgación al gran público es para mí una de las partes más importantes de nuestro trabajo y a mí siempre me gusta todos los años hacer mínimo cinco o seis conferencias como esta porque si uno se queda para sí mismo o para los expertos los estudios que estamos haciendo pues finalmente es un poco egoísta es bueno que esto vaya hacia la sociedad que es la que financia también estos estos proyectos este es un congreso científico ya especializado y con esto pues espero que lo hayáis pasado bien y estoy dispuesto a intentar responder a vuestras preguntas muchísimas gracias aplausos 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 no